Hola amigos, ¿cómo están? Este es nuestro tutorial número 20 de el condicional en español. Vamos a iniciar este círculo de verbos con el verbo entender. Continuamos hablando de esos verbos que terminan en ER. Entender va a ser la raíz para todos los pronombres personales y luego tenemos las terminaciones para el condicional. IA, IAS, IA, IAMOS, IAIS, IAN. Recuerden que la letra I siempre va a llevar ese acento gráfico o tilde. El verbo entender va a quedar de esta forma. Yo entendería, tú entenderías, él, ella, usted entendería, nosotros, nosotras entenderíamos, vosotros, vosotras entenderíais, ellos, ellas, ustedes entenderían. Moler. Yo molería, tú molerías, él, ella, usted molería, nosotros, nosotras moleríamos, vosotros, vosotras, vosotros, vosotras moleríamos, vosotros, vosotras moleríais, yo removería, tú removerías, él, ella, usted removería, nosotros, nosotras removeríamos, vosotros, vosotras removeríais ellos ellas ustedes removerían ascender yo ascendería tú ascenderías él ella usted ascendería nosotros nosotras ascenderíamos vosotros vosotras ascenderíais ellos ellas ustedes ascenderían devolver yo devolvería tú devolverías él ella usted devolvería nosotros nosotras devolveríamos vosotros vosotras devolveríais ellos ellas ustedes devolverían disolver yo disolvería tú disolverías él ella usted disolvería nosotros nosotras disolveríamos vosotros vosotras disolveríais ellos ellas ustedes disolverían defender yo defendería tú defenderías él ella usted defendería nosotros nosotras defenderíamos vosotros vosotras defenderíais ellos ellas ustedes defenderían encender encender yo encendería yo encendería tú encenderías él ella usted encendería nosotros nosotras encenderíamos vosotros vosotras encenderíais ellos ellas ustedes encenderían encenderir recoger Konstantin recoger yo recogería tú recogería tiro recogería yo recogería tú recogerías él ella usted recogería nosotros nosotras recogeríamos vosotros vosotras recogeríais ellos ellas ustedes recogerían Escoger Yo escogería, tú escogerías, él, ella, usted escogería, nosotros, nosotras escogeríamos, vosotros, vosotras escogeríais, ellos, ellas, ustedes escogerían. Escoger Yo escogería, tú escogerías, él, ella, usted escogería, nosotros, nosotras escogeríamos, vosotros, vosotras escogeríais, ellos, ellas, ustedes escogerían. Promover Yo promovería, tú promoverías, él, ella, usted promovería, nosotros, nosotras promoveríamos, vosotros, vosotras promoveríais, ellos, ellas, ustedes promoverían. Y regresamos nuevamente al primer verbo, el verbo entender. Recordamos amigos que en este tutorial número 20 del condicional estudiamos los verbos entender, moler, remover, ascender, devolver, disolver, defender, encender, recoger, escoger, encoger y promover. Recordamos una vez más que este es el tutorial número 20 del tiempo condicional. Espero que nos veamos en el tutorial número 21 con 12 nuevos verbos de este tiempo en español. Gracias por ver este video y nos vemos. Hasta pronto.